Que chimba son, que tosta, saca, la doble pelo, saca, 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 saca Orito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo reza que una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante nena travieso Pero ese tú lo que hablas en ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completo Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que es candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Que nadie intenta enamorarla porque solamente yo soy el dueño De ese toto I love you, vámonos pa' tu room Y cuando tú prendas el fil y ese leño es un bambú Quieres de mi menú, mamá si te de culpa que me lo pone bien duro Pegada contra el muro, bájalo sin disimulo Que ya le tienes el culo, tú sabes baby soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos que se entalamos y piensa que el dueño de ese toto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que es candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Chiquiticos, mirada que enamora